con nosotros el doctor Elmer Huerta en Espacio Vital para que nos comparta información que usted no se puede perder, amigo y amiga oyente. Cinco consejos vitales para una buena salud este nuevo año. Doctor Huerta, muy buenos días, como siempre un gusto saludarlo. Carlos, buenos días. Jorge, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues sí, estamos empezando este nuevo año y vamos a dar cinco consejos básicos que en realidad los damos todo el tiempo en los programas de Espacio Vital, que son consejos bastante simples de decir, te lo voy a confesar, Carlos, pero son un poquito más difíciles de hacer. Así que a nuestros oyentes les pedimos de que reflexionen en cómo están en cada uno de los cinco puntos que vamos a dar en este momento para que reflexionando, a ver, cómo estoy en esto, cómo estoy en esto, puedan de repente decir, necesito cambiar y eso ojalá que lo puedan hacer. A ver, ¿cuáles son los cinco consejos básicos? El primero, como decían las abuelitas, todo entra por la boca, es decir, una alimentación saludable, alimentarse de manera saludable. ¿Y qué cosa es una alimentación saludable, Carlos, Jorge? Es comer comida hecha en la casa, comida cocinada todos los días, cocinada fresca con ingredientes frescos y naturales. Evitar esos alimentos procesados, ultraprocesados, esos alimentos que vienen en bolsas, en cajas, que la verdad es que no son verdaderamente alimentos, Jorge, y por lo tanto no son nutritivos. Entonces, comida hecha en la casa diariamente con ingredientes naturales, respetar el desayuno, el almuerzo y la comida. Yo creo que eso es alimentación saludable y que tenga una abundancia de colores en el plato, frutas, verduras, todo lo que sea, vegetales. Eso de manera general. El segundo, actividad física diaria. Y aquí no es necesario gastar un montón de plata en un gimnasio, ni volverse un atleta, ni un maratonista. Basta que cuando uno llegue a la casa, se ponga las zapatillas y salga a caminar por unos 45 minutos diarios. Todos los días salir a caminar a un paso ligero, 45 minutos de caminata diaria, es todo lo que el cuerpo necesita en actividad física. Si hacemos estos dos elementos, Carlos, Jorge, en comida y ejercicio, entonces vamos a tener un peso saludable que es fundamental para evitar una serie de enfermedades crónicas. Entonces, número uno, comida. Número dos, actividad física. Eso va a hacer de que el peso sea normal. Tercero, el tercero es no fumar cigarrillos. El tabaco es el enemigo público número uno de la salud mundial. Así es que si todavía alguien fuma cigarrillos en este año 2023, le rogamos que reflexione porque no existe cigarrillo bueno. Cuarto, este es sumamente importante, respetar las horas de sueño. Hay que tratar de averiguar cuántas horas duerme uno. Si por razones de trabajo o lo que sea, tiene que uno levantarse más temprano, pues tiene que acostarse más temprano. No hay que sacrificar las horas de sueño por razones extra. Entonces, si yo he encontrado que mi número de horas por noche son siete horas, yo voy a respetar esas siete horas. El dormir no solamente significa que tu cuerpo reposa y que estás desconectado del mundo. Durante el sueño se producen actividades importantísimas en el organismo. El cerebro afianza la memoria, el sistema inmunológico hace que las células empiecen a renovarse. El dormir es sumamente importante. Y por último, el quinto consejo, Jorge Carlos, sería el de sorprender a tu médico, encontrar un buen doctor, una buena doctora que tenga paciencia para que te vea, pero sorprenderlo presentándote sin ningún tipo de síntoma. Es decir, para un chequeo anual de acuerdo a tu edad, para que así te vean cómo estás en tu peso, en tu talla, tu índice de masa corporal, tu presión arterial. Sabemos que la presión arterial es el enemigo silencioso. Casi la mitad de la gente que tiene presión alta ni siquiera lo sabe. Hacerse el chequeo del colesterol, hacerse el chequeo del cáncer de acuerdo a la edad, la mamografía, los exámenes de sangre oculta en el excremento, etcétera. El chequeo anual. Entonces, esos serían los cinco consejos básicos. Comer saludablemente, hacer actividad física, mantener el peso saludable como consecuencia, no fumar cigarrillos, dormir sus horas completas y hacerse un chequeo anual, Jorge Carlos. Ahora, estas recomendaciones, doctor, no solo nos garantiza un buen estado, una salud física, sino también una buena salud mental. Correcto, porque estando bien, estando, digamos, desde el punto de vista físico, saliendo a caminar todos los días, estando bien contigo, obviamente tu salud mental va a estar mucho más estable. Ahora, si alguna persona tiene problemas de salud mental, ansiedad crónica, se da cuenta de que no está bien, tiene tendencia a la tristeza, obviamente en ese chequeo anual, en ese chequeo anual, es que allí, como se dice, salta la liebre. Porque el buen doctor, la buena doctora, se va a dar cuenta de su paciente y ahí va a poder detectar si es que existe, por ejemplo, alguna ansiedad, algún tipo de depresión, algún problema con la salud mental para corregirlo temprano. Muy bien, doctor. Solamente ese chequeo médico que usted indica, ¿qué análisis clínicos debe incluir? Va de acuerdo a la edad, va de acuerdo a la edad. Y, en general, para los hombres, por ejemplo, mayores de 50 años, ya puede incluir el examen de la próstata, ya va a incluir el examen de la sangre oculta en el excremento, la colonoscopía en las mujeres, por ejemplo, y en personas de toda edad. Conoce cómo está si hay anemia o no, si hay infección viendo los glóbulos blancos, cómo está la función renal, la función del hígado, cómo están las grasas de la sangre. Es decir, son exámenes básicos. Tampoco es algo muy sofisticado que se deba hacer, pero va de acuerdo a la edad, Jorge. Y el intervalo también va de acuerdo a la edad. Muy bien. Muy bien, como siempre, valiosa la información que nos comparte el doctor. Y solamente para recordarles a nuestros amigos, porque he tomado nota de las cinco recomendaciones. Alimentación saludable, actividad física diaria, no fumar cigarrillos, respetar las horas de sueño y sorprender al médico sin presentar ningún síntoma. Recomendaciones que nos van a llevar a tener una buena salud física y salud mental. Como siempre, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana. Chao, Jorge, hasta mañana. Y con todos nuestros oyentes hasta esta tarde. Cinco de la tarde tenemos Espacio Vital. Chao.